a ver cómo te digo esto rodrigo no se iría jamás de las batallas de gallos pero ni ahora ni nunca en los últimos días ha iniciado una polémica en torno a la figura de rodrigo porque dice que está muy cansado del mundo de las batallas y yo en una parte lo puedo entender yo creo que sí que hace un tiempo que disfruta menos lo veo en su directo yo a ver no tengo una relación muy muy cercana con él pero sí que le llevo viendo esporádicamente desde hace tiempo y le conozco un poco en su faceta pública de nuevo no tanto en el plano personal hablamos de vez en cuando pero no somos amigos y si está quemado y entiendo el vídeo y todo lo que está pasando pero no se va a ir rodrigo yo creo que tendría que encontrar una pasión muy fuerte para irse en algún caso de las batallas porque hay mucha gente que dice no está en el mundo de las batallas por dinero y tal y no es cierto en parte es cierto de que es un negocio también como yo también lo comprendo como un negocio pero todos los que estamos aquí lo hacemos por pasión no porque hay meses mejores meses peores pero todos los que nos dedicamos a esto incluyó a rodrigo aquí evidentemente tenemos una pasión diría enfermiza por las batallas es que a mí me encanta me encantan las batallas y sé que él también y no hay más que ver también el proyecto recuito lo que está haciendo pero yendo al punto porque comento esto hoy y no pues otro día pues porque hoy se han activado todas las alertas con este tuit de fabiuki bueno tiene 137 mil impresiones es una pena lo que va a acabar pasando con rodrigo pero bueno ustedes lo han querido luego no vale quejarse hablé con él no tiene pinta de que haya vuelta atrás yo la verdad por muy mal que esté él y muy quemado que esté la pata es que no lo dudo que puede ser que esté quemado lo entiendo yo no creo que se vaya pero no tanto por el negocio en sí como digo sino por la pasión yo creo que aún las batallas le apasiona la sigue disfrutando igual no disfruta tanto de la élite pero disfruta de compres de calle de ciertas competiciones la sigue viendo como más que deciros tío porque había mucha gente me decía ya tú opinas de esto tal no sé qué y creo que era el día adecuado para opinar acerca de esto poco más un abrazo dejen su like chao